hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer libra soltera pronóstico de amor para la mujer libra soltera en agosto de 2017 entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer libra soltera agosto de 2017 pero cuando digo mujer libra soltera me refiero a que no tiene ningún tipo de relaciones que está sola no tiene ni amante ni amigo obvio nada vamos a borrar esto que apareció acá entonces pronóstico de amor mujer libra soltera agosto 2017 hay que está frío el mármol mamita parece una carnicería bien un traquito de bien entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer géminis había dicho libra no géminis qué me dice cuál es el pronóstico de amor para la mujer géminis soltera en agosto de 2017 ahí va no 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 Bueno, vamos a acomodar un poquito las cartas. Bien, mujer Gémini Soltera, pronóstico de amor, agosto. La carta del libro, la carta del diario, nos está hablando de un amor un tanto escondido, un amor, como que sentías un amor secreto por alguien. Pero sin embargo, sin embargo, la carta de la lechuza, este amor secreto, deja de ser secreto. La carta de la lechuza nos habla de que estás muy contenta porque la carta de la llave se da la oportunidad, se abre la puerta para un nuevo tipo de relación. Y la carta de los peces nos habla de abundancia. Puede que el candidato en cuestión no solamente nos habla de abundancia de amor, abundancia de sentimientos, sino que también puede que esté en una buena posición económica. Fantástico. La carta del ancla, y nos hace referencia a la carta del ancla que te va a dar estabilidad. Para las mujeres Géminis, solteras, ¿no es cierto?, que trabajan, o trabajan en el estudio, esta historia bien se puede dar en el trabajo, en el estudio, en la facultad. Un gran cambio en tu vida que te va a poner muy contenta, una puerta que se abre, una puerta a la abundancia. Es un amor que estaba ahí, medio secreto, y que sale. Pero que lamentablemente, acá la carta del ataúd, nos hablan de aceptar la realidad. Y es como que esta relación parece que no va a durar. Parece que se termina. Vamos a ver qué más nos tienen que decir las cartas, a ver cómo encuadran esto. Bien. Entonces, mujer Géminis, soltera, pronóstico de amor, agosto de 2017. Algo pasa, por eso salió la carta del ataúd. Mujer Géminis, soltera, pronóstico de amor, agosto de 2017. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Géminis, soltera, en agosto de 2017? Muy bien. Ahí va. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Géminis, soltera, en agosto de 2017? Arriba de la carta del ancla. Bueno. Y lo vas a celebrar, ¿eh? Lo vas a celebrar a este nuevo amor que te trae estabilidad, que te trae ternura. Ahora, dice el cuatro de bastos. Arriba de la carta de la cigüeña. Y es como que el gran cambio viene. De eso nos habla la cuarta de la cigüeña. Que el gran cambio viene, pero es como que estabas bastante estancada. Dice el ocho de bastos invertido. Es como que no quería saber nada con el tema de tener una relación. Como que te estabas resistiendo al cambio. Bien. Arriba de... Era como que te estabas... Fíjate, lo tenías en secreto. Te estabas resistiendo al cambio, a este amor. Pero bueno, el gran cambio viene. Arriba de la carta de la lechuza. Arriba de la carta de la lechuza. Sale el dos. De bastos invertido. Que nos habla de una persona pesada. Una persona deprimida. Arriba de la carta de la llave. Es como que... Claro, es esto. Sos vos. Esta la persona pesada, la persona deprimida, sos vos. ¿Y qué pasa? Una vez que se produce el cambio, la carta a la emperatriz. Fíjate. La llave se soluciona. Y pasas de estar pesada, deprimida, sin ganas de nada, a la emperatriz. A ser una mujer poderosa, productiva, muy buena amante. Es como que esta persona te repolariza. Estabas bajón. Bajón, estancada. Y bueno, una vez que el cambio se inserta en tu vida, pum, para arriba. Arriba de la carta, fíjate. Arriba de la carta de los peces. Es el mundo, la gran recompensa, el reconocimiento, esta aventura. Buenísimo, buenísimo. A ver qué pasa acá con la carta del ataúd. Que esa me quedó ahí picando. Ah, una pelea. El 5 de bastos es una pelea. Sí, señor. Sí, señorita. De Géminis. Te vas a agarrar de las mechas. Con este candidato va a ser una pelea bastante violenta. Y parece que se termina, eh. A ver. Claro, fíjate. 9 de oros. El 9 de oros también nos vuelve a hacer hincapié en esta característica de este hombre. Que parece que está bien económicamente, eh. Bien. Para que esto lo voy a enderezar un poquito. Ahí. Bien. Bien. Claro, venía todo fenómeno, pero hubo una pelea, eh. Hubo una pelea y agarrate Catalina. Entonces, pronóstico. Inclusive, eh. La pelea. Hay una situación de no admitir errores. Dice el 5 de bastos. Y también una situación de honestidad, eh. Te pide que seas precavida. El 5 de bastos. Bien. Bien. Entonces, pronóstico de amor. Mujer Géminis soltera. Agosto 2017. ¿Cuál es el pronóstico de amor? Para la mujer Géminis soltera. En agosto de 2017. Ahí va. Ufa. Lo hemos visto con el dedo. Bueno, ya fue. Ahí está. Ahí va. Bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Géminis soltera en agosto de 2017? A ver esto, che. Bien. Arriba del ancla y del 4 de bastos. Tristeza, desilusión. Y claro. Era como que... Era bastante lindo. Era como todo perfecto. Y por una pelea. Puede ser una pelea un tanto estúpida también, eh. Pero bueno. Se terminó. Arriba la carta de la cigüeña y del 8 de bastos. El comodín. Una carta en blanco. Como que... No hay más nada que decir. Venías... Viene el gran cambio después de una situación de estancamiento, eh. En tu vida amorosa. Arriba de la carta de la lechuza y del 2 de bastos invertido. Desacuerdos, enojos. Arriba de la carta de la llave y de la emperatriz. Bueno, acá tenemos el hombre. Este es un hombre. Y fíjate. El rey de bastos nos habla de hombre importante. Acá la carta de los peces. Nos está hablando de que posiblemente tenga dinero. Y puede ser un hombre mayor de 35 años. Pelo negro o castaño oscuro. De tés, más bien. No es blanco, blanco teta, eh. Es... Es trigueño, café con leche o morocho, eh. O directamente morocho. De aries. Leo o sagitario, eh. Y parece ser que una persona bastante... ...importante en el medio en que se mueve. Arriba de la carta de los peces. Claro, es como que... Este hombre es muy próspero. Y acá ya nos está dando la punta del ovillo. Es como que descubrís que... ...a pesar de estar bien económicamente este hombre... ...no sos feliz con él, eh. Eso nos está diciendo las de oro invertido. Arriba de la ataúd. El ataúd y... ...el 5 de bastos. Fijate que... ...eh... ...sí. El 6 de oros nos habla de solución, de buen entendimiento. Y es como que... ...mujer Géminis... ...y vinculado mucho a esta carta... ...prosperidad con infelicidad... ...te das cuenta que... ...con este hombre... ...eh... ...no podés seguir. Es la solución. Y como que... ...entre ustedes... ...eh... ...discuten... ...y deciden separarse. Pero vos no lo ves... ...como... ...como una tristeza... ...sino que lo ves como una solución. Porque realmente... ...después de salir con este hombre... ...te diste cuenta... ...que... ...que no eras feliz con él, eh. Arriba de... ...fijate... ...arriba de la carta de... ...el libro... ...y... ...del nueve de oros... ...tenemos... ...el caballo de espadas... ...que nos habla de intensa lucha. Era como que era... ...una pelea tras otra. ¿Eh? Era... ...una pelea tras otra. Sí... ...en un momento... ...este hombre... ...la carta del ancla... ...te brindaba... ...esta estabilidad... ...¿eh? ...esta sensación... ...de estabilidad... ...pero después... ...esperá... ...me tomo un trago de té... ...después... ...es como que... ...eh... ...pasó a ser una lucha... ...una intensa lucha... ...entre ustedes... ...y puede ser... ...y puede ser... ...que el tema económico... ...haya tenido mucho que ver... ...en las peleas... ...entre vos... ...mujer Géminis... ...y este hombre... ...bien... ...entonces... ...mujer Géminis... ...pronóstico de amor... ...eh... ...agosto 2017... ...hay algo que estaba en secreto... ...una situación... ...un amor en secreto... ...creo... ...y bueno... ...y sale a la luz... ...y te dan un principio... ...gran estabilidad... ...gran cambio... ...estás muy contenta... ...la carta de la lechuza... ...se abre una nueva puerta... ...a la abundancia... ...tanto... ...eh... ...en el... ...en sentimental... ...como... ...económica... ...pero... ...acá la carta de... ...el ataúd... ...dice que la cosa termina mal... ...entonces... ...arriba... ...arriba de la carta del ancla... ...esta estabilidad... ...de este amor... ...que estaba en secreto... ...es como que lo celebrás... ...haces una fiesta... ...mamá te presento a mi novio... ...eh... ...bueno... ...más o menos así... ...pero... ...el... ...eh... ...rey... ...de copas invertida... ...eh... ...el rey de copas invertido... ...nos está hablando de que... ...te vas a llevar a una tristeza... ...y una desilusión... ...porque... ...este gran cambio... ...viene si... ...después de... ...8... ...de bastos invertido... ...de un periodo de estancamiento... ...de resistirse al cambio... ...era como que vos... ...muchas ganas al principio... ...no tenías... ...eh... ...de encarar este nuevo amor... ...bueno... ...viene el gran cambio... ...te pones contenta... ...dos de oros... ...perdón... ...dos de bastos invertido... ...después de un periodo de... ...depresión... ...después de un periodo de pesadez... ...es como que... ...te pones... ...te pones las pilas... ...te pones contenta... ...pero es como que empiezan... ...los desacuerdos... ...y los enojos... ...con esta persona... ...la llave... ...es la oportunidad... ...que se te da con este hombre... ...y es como que... ...salís de ese periodo de pesadez... ...y de... ...y de depresión... ...la carta de la emperatriz... ...y te transformás... ...esta relación es como que... ...te transforma... ...te da poder... ...te da... ...te da creatividad... ...es como que sos... ...una nueva mujer... ...Géminis... ...aparte nos habla de... ...de buen sexo... ...de buenas relaciones sexuales... ...acá... ...el... ...rey de oro... ...perdón... ...de bastos... ...nos está hablando de... ...las características de este hombre... ...un hombre maduro... ...mayor de 35 años... ...moreno... ...o pelo castaño oscuro... ...de Aries... ...Leo... ...o Sagitario... ...eh... ...muy talentoso... ...muy... ...eh... ...muy habilidoso... ...y fíjate que acá... ...la carta de los peces... ...nos está diciendo que... ...muy posiblemente está... ...esté bien económicamente... ...la carta del mundo... ...la carta del mundo... ...llega a vos esta relación... ...como una recompensa... ...como una nueva... ...aventura... ...parece que está todo perfecto... ...eh... ...parece que fuera... ...el mundo perfecto... ...pero sin embargo... ...con el tiempo... ...te vas a estar dando cuenta que... ...estás metida en una situación de prosperidad... ...pero con infelicidad... ...dice... ...el haz... ...de oro invertido... ...y es como que esta relación termina... ...la carta... ...el ataúd... ...termina... ...en una de las tantas peleas... ...cinco... ...de bastos... ...y es como que... ...eh... ...esta última pelea... ...fue la solución... ...para tu vida sentimental... ...es como que... ...este hombre vino... ...eh... ...a tu vida... ...como a despertar... ...como a sacarte de ese letargo... ...en el cual estabas... ...eh... ...para devolverte... ...esto... ...la carta de la emperatriz... ...esa... ...para volver a ser esa mujer productiva... ...poderosa... ...entusiasta... ...eh... ...venías medio pachucha... ...medio... ...cabizbaja... ...medio... ...medio... ...así... ...con el alita a la rastra... ...eh... ...pollito mojado... ...y... ...esta relación... ...es como que te dio... ...esas pilas... ...te sirvió para eso... ...aunque... ...se haya terminado... ...y... ...fíjate... ...arriba de la carta del libro... ...Nueve de oros... ...que nos habla del bienestar material... ...lo económico... ...y también nos habla de... ...la enseñanza... ...esto... ...si bien es muy trillado... ...este tema de... ...no vino tal cosa... ...para dejarte una enseñanza... ...eh... ...bueno... ...pero acá en este caso parece que sí... ...que es así... ...más que dejarte una enseñanza... ...este sirvió esta relación... ...como para cambiarte la actitud... ...eh... ...venías... ...te repito... ...media... ...media para atrás... ...y con esta... ...es como que te dio... ...esa inyección de energía... ...eh... ...bueno... ...y también nos habla... ...el nueve de oros... ...que nos habla del aspecto económico... ...y acá el caballo de... ...espadas... ...nos habla de la intensa lucha... ...muchas de las discusiones... ...parecieran ser... ...que eran en torno... ...a lo económico... ...al dinero... ...eh... ...así que bueno... ...esto es lo que hay... ...bien... ...eh... ...debajo del video... ...te dejo... ...el link... ...de mi Facebook personal... ...si querés una lectura personalizada... ...que obviamente tiene un costo... ...me mandas un mensajito... ...te contesto... ...y te cuento cómo es... ...suerte... ...nos estamos viendo...